Bueno, ahora vamos a hacer un poco un KitKat y vamos a pasar de ver cómo las impresiones 3D son beneficiosas para la industria, pues vamos a ver casos de éxito o diferentes aplicaciones y cómo la impresión 3D también está siendo utilidad en el mundo de la salud y de la sanidad. Vamos a ver parte de aplicaciones, seguro que por tiempo voy a dejar en el tintero decenas de aplicaciones y cientos y miles de casos de uso de éxito. Primero un poco para que me conozcáis, ahí pone que soy una mente inquieta, pero bueno, no una mente inquieta como la gran mayoría de las personas que estamos aquí y que estamos aquí para conocer un poco qué edad de sí la tecnología y cómo la podemos integrar en nuestros negocios y nuestro día a día para que nos facilite las tareas. Yo conocí la primera impresora 3D que monté fue en el año 2013, hasta el 2013 yo no sabía lo que era una impresora 3D, de hecho no sabía ni de robótica, ni de electrónica, ni de mecánica, ni de electricidad y las impresoras 3D es las que me han dado un poco ese conocimiento. Inmediatamente me di cuenta que la impresión 3D era algo muy novedoso, pero de lo que se podía vivir y aposté por ello. En el año 2015 de enero creé la empresa y pienso que estamos aportando o dando valor un poco a los diferentes mercados en los que trabajamos. Trabajo en Nomotec, principalmente trabajamos con impresoras 3D, ofrecemos servicio de prototipado rápido de impresión 3D y las máquinas 3D con las que trabajamos las conocemos bien y también las vendemos a aquellos que les pueden hacer falta. Y estamos aquí cerquita en rentería. Al final una impresora 3D es una mera herramienta y con ella podemos hacer desde figuras de Star Wars, la funda para el móvil o cosas tan interesantes como una prótesis que le puede salvar la vida a un paciente. Depende del diseñador que es el que le va a dar el trabajo a la máquina, pero depende de las personas. Para empezar con aplicaciones, con una impresora 3D podemos hacer férulas de movilización. En las escayolas que conocemos de yeso, en 10 años pienso que van a ser cosas del pasado y utilizaremos férulas de movilización hechas con impresoras 3D que estarán totalmente personalizadas y se harán de un día para otro. Aquí la foto que veis es mi mano. Esto es un caso que me pasó a mí. Estamos en diciembre del 2016, eran los puentes de diciembre y yo un lunes me di un golpe fuerte en la muñeca y pensaba que no sabía si estaba rota, tampoco estaba como para ir a urgencias, pero el martes y el jueves era puente, era fiesta. Y hasta el viernes no podía ver la doctora. Entonces, miré en internet, encontré un repositorio de piezas en Zingivers y me descargué el modelo de férula. La adapté a lo que era mi muñeca, me la imprimí, me la puse y el viernes fui a donde la doctora, pensando que la doctora iba un poco a flipar con mi muñeca, pero no pasó eso. Lo que os quiero decir es que gracias a la impresora 3D pues yo me pude asegurar que esa muñeca no se moviese, hizo su función. Otra aplicación súper interesante y súper chula son el tema de las prótesis. En prótesis comerciales las hay, muy buenas, pero también son caras. Gracias a Nayar, antes comentaba hace cinco años, de repente ha habido un boom y vemos si empezaba 3D hasta en los supermercados. Bueno, pues parejo a eso ha habido gente que ha querido un poco mejorar el mundo. Hace cosa de cuatro años se creó una asociación en Estados Unidos, se llama Inable in the Future, y ahí se crean una serie de personas con diferentes especialidades como protésicos, ingenieros, diseñadores y lo que han hecho ha sido crear unas prótesis de mano y lo más importante es que han puesto los diseños en internet para cualquiera que pueda tener una impresora 3D, se lo descargue, lo imprima y lo pueda, en principio, donar o utilizar. Esto es súper importante porque con una impresora de bajo coste, de 300 euros, que las hay, tiene sus limitaciones, por supuesto, pero podemos hacer una prótesis de mano. Esto igual, sobre todo, es muy útil para países en vías de desarrollo, que no tienen muchos recursos, o países que han pasado por guerras y tienen muchos mutilados por minas antipersona. Y es lo que está pasando, que hay mucha gente que está donando esas prótesis a estos países para que los niños y los adultos que han tenido la mala suerte de vivir allí y de perder un miembro, pues lo puedan utilizar. Aquí estamos viendo prótesis que son con forma de mano, pero también a mí me han pedido un piloto de aeroplano, quería una prótesis para que pudiese coger mejor el volante del avión. O una mujer se puso en contacto con nosotros porque le gustaba mucho tocar el piano, una prótesis ya optimizada para poder tocar mejor las teclas del piano. Aquí os muestro dos de las prótesis más habituales y que solemos hacer para los que lo necesitan. Por un lado, la prótesis verde es la que 100% lo eligen los niños, porque los niños quieren tener la mano de robot, quieren tener la mano de Hulk. En cambio, ya cuando nos vamos haciendo adultos, pues ya queremos que pase más desapercibida y queremos una prótesis que sea más anatómica. Y si es de color carne, pues mucho mejor. Sí que quiero mencionar aquí la labor que está haciendo Don Bosco. Colaboramos con Don Bosco para poder entregar a la gente en prótesis. Aquí tenemos el caso de Unai, el niño. Le conocimos en la Bilbao Maker Faire de Bilbao en el año 2016. Vino desde Galicia, le faltaba, es de brazo corto, le faltaba de codo para abajo. Y bueno, no sé cómo nos encontró, se vino a Bilbao. Don Bosco le imprimió la prótesis a través del ICASLAB y Unai la utiliza hasta para la piscina, ¿no? Porque no pasa nada. En la piscina, pues esa prótesis se va a estropear. Pero al final, por lo que cuesta fabricarla, que tiene un precio muy bajo, si se le estropea, la hacemos otra. Y posiblemente, sus padres, pues tenerán la impresora 3D, como es el caso siguiente que vamos a ver, y le podrán hacer prótesis a su hija. Os voy a comentar el caso de Sara. Esto es un programa de televisión, El Argo de los Deseos. El Argo de los Deseos es un programa donde los diferentes niños de una guela, de una clase, eligen un deseo para uno de sus amiguitos. Y en este caso eligieron, Sara es una niña de 9 años que nació con una malformación y le faltan los cuatro dedos de la palma. El dedo gordo lo conserva. Sus padres estaban como locos para darle una solución a la niña. Estuvieron en Francia, estuvieron en Italia y no consiguieron encontrar a alguien que le pudiese hacer la prótesis. Bueno, pues se pusieron en contacto con la tele, la tele no sé cómo nos localizó también, y Sara nos mandó el diseño, la foto que veis ahí arriba, abajo en el portátil, esa es como imaginaba Sara que quería que fuese su mano, con los colores y todo. Nosotros nos descargamos el modelo de Ineve in the Future, lo adaptamos al tamaño de la mano de Sara y lo imprimimos con una impresora de escritorio. Luego se hizo la presentación, el resto de compañeros de Sara le regalaron la mano y las tres fotos abajo a la derecha que estáis viendo son fotos que me ha ido mandando su padre. Su padre está flipado. Las dos fotos de abajo, del medio, son fotos de la misma noche en casa. Sara ya está utilizando la prótesis para poder hacer cosas que antes no podía hacer o no las hacía tan fácilmente, como coger una botella para beber agua o poder utilizar la tablet. Incluso se anima y puede hacer un poco de escalada. Rafa, ¿podemos poner el vídeo? Tengo un vídeo también que me mandó su Aitá, su padre, en un centro comercial, cómo está jugando al baloncesto. No hay igual, no se ve. ¿Y con la otra? Suena como una mano de robot. Luego, hablando con su padre, su padre vino a... estuvo en domotec y me decía, Coldo, la prótesis que le has hecho a Sara es una prótesis, es un trozo de plástico, esto se va a romper. O sea, esa prótesis se puede hacer por 50 euros. Eso es lo menos importante de la prótesis. ¿Sabes lo que es lo más importante? Me decía, es que ella se ve completa. Antes, cuando iba al cole, cuando no tenía prótesis, Sara iba con la mano detrás. Porque los niños, que son muy inocentes, y son... le señalaban. Ahora, tiene la prótesis y va así, enseñándola. Y todo el mundo quiere ver y tocar la prótesis. Y todos los niños dicen, yo quiero una mano como la de Sara, quiero una mano de robot. Y eso era lo que su padre me decía que era lo más importante que le había pasado a la niña. Tuvo tal importancia el hecho de la prótesis que esa foto son los padres de Sara, vinieron al mes siguiente a Domotec. Su padre y su madre no tenían ni idea de impresoras 3D. Se llevaron una impresora muy sencillita y en dos horas, yo creo que por las ganas que le han puesto, ya son más expertos que yo en impresión 3D. Se llevaron la impresora y al mes siguiente llevarse la impresora me mandaron la foto de su hija con la no a mano. ¿Qué es lo que había hecho el padre? El padre había aprendido a utilizar la impresora 3D. Había. Aprendido a diseñar. Y le había hecho unas mejoras a su hija en la mano y le había impreso la mano. Y su hija tenía una mano más adaptada y mejor que la que la había hecho yo. Eso es lo que también nos permite las impresoras 3D. Poco a poco las vamos a ir metiendo en nuestros hogares. En los colegios ya los niños ya les están enseñando a diseñar en 3D y bueno, todavía me han faltado unos años, pero aquí se ve claramente que querer sí es poder. Otro ejemplo súper importante de las aplicaciones que tiene la impresión 3D con la salud, biomodelos. ¿Qué es un biomodelo? Un biomodelo es antes que el cirujano va a quirófano y tiene al paciente y le habla al paciente y decide qué hacer con él, lo que hacen es le suelen pedir una resonancia y en esa resonancia hay unos datos, nosotros los imprimimos y generamos parte, un biomodelo es una réplica exacta de una parte de la anatomía humana. Al médico le sirve para practicar, para todo lo que le va a hacer al de verdad, hacérselo al biomodelo hasta que salga bien y cuando salga bien vamos al de verdad y lo más importante, si sale algo mal se queda en el trozo de plástico o de resina, no puede pasar al de verdad. ¿Cuál es un poco el flujo de trabajo? Bueno, al paciente se le pide un escano y una resonancia y nosotros de ese escano y resonancia obtenemos o el hospital más bien obtiene información digital que se llama Daikon, es un formato universal, se utiliza en el mundo médico y ese Daikon luego el radiólogo lo que hace es segmentar, es decir, selecciona qué parte necesita luego el cirujano o el especialista para poder hacer la planificación. De esa segmentación lo pasamos a un formato STL que es el formato que entienden las impresoras 3D y de ahí sacamos el biomodelo, el biomodelo pues lo imprimimos con una impresora 3D y se lo damos al especialista, en este caso trabajamos con Osaquidecha y bueno, y él hace la planificación de la cirugía y así cuando va a cirugía con el paciente de verdad pues todo es más fácil porque ya lo ha hecho de antes. Él es el cirujano maxilofacial de doctor Pedro Martínez Seijas, es con el que solemos trabajar gran parte de las planificaciones de cirugía y yo cuando puedo suelo ir a las planificaciones y me ha pasado dos veces que el cirujano ya sabe un poco lo que se va a encontrar porque tiene radiografías y tiene 3D el virtual en el ordenador pero dos veces me ha pasado que de repente el cirujano ha cogido el biomodelo lo ha tenido delante inmediatamente se ha dado cuenta de una forma mejor de poder hacer la cirugía y ha planificado una nueva estrategia suponiendo eso sobre todo ahorro de tiempos en cirugía con lo que conlleva ahorro de costes y lo que es más importante que el paciente va a estar menos tiempo en quirófano se pueden dar forma a placas y aquí la foto a la derecha es tal y como queda el biomodelo y si el biomodelo queda así el paciente queda así también porque le hace exactamente lo mismo y yo he visto la profesionalidad con la que trabajan los especialistas y la verdad es que da gusto como aprovechan la tecnología para lo más importante mejorar la calidad de vida de los pacientes también se pueden hacer guías quirúrgicas pues voy a operar por ejemplo una tibia pues lo que hago imprimo en 3D por donde voy a meter los tornillos por ejemplo prótesis a medida en metal hay impresoras de metal que trabajan con materiales biocompatibles como por ejemplo el titanio pues también se puede luego implantar en el paciente son prótesis totalmente hechas a medida para ese paciente esto y bastantes más cosas que me he dejado en el camino es lo que se está haciendo a día de hoy pero y mañana qué es lo que viene bueno piel cuando hablo de mañana me refiero a un ámbito temporal de 5 o 10 años ya hay investigadores que están trabajando con piel le están quitando trocitos de piel al paciente y están haciendo cultivos de piel generan toda la piel que necesitan y cuando se la vuelven a poner al paciente como es la propia piel del paciente no hay rechazo bioimpresión y nanofibras aquí lo que queremos es imprimir o generar una estructura donde podamos meter células madre de pacientes y esas células madre se sientan como en su casa estén a gusto y tengan la capacidad de poder crecer y multiplicarse y poder generar más células ¿qué tipos de células podemos meter? pues podemos meter osteoblastos osteocitos células que van a ir generando hueso ¿cuál es la idea? la idea es por ejemplo estáis viendo ahí eso es un proyecto que estamos trabajando donde tenemos nanofibras las nanofibras las vamos haciendo en 3D por ejemplo con forma de tibia y en ese 3D y en las nanofibras vamos a meter células esas células van a estar tan a gusto en las nanofibras que se van a van a crecer y van a generar hueso luego ese hueso lo cogeremos y se lo pondremos al paciente ¿cómo es? propio hueso de paciente no va a haber rechazo ese es un poco el futuro de las prótesis en mi opinión y pasado mañana esto ya puedo decir 50 años 100 años o 20 años ¿qué podemos hacer? no tengo ni idea pero los que saben dicen que igual se pueden hacer órganos y ahora igual voy a hacer un disparate pero el día que podamos hacer órganos y meterlos en personas igual la esperanza de vida se duplica no lo sé y este momento llegará no sé cuándo pero llegará ¿y esto para qué? pues esto es para que los pacientes tengan una mejor calidad de vida ¿no? por lo menos yo cuando hago cosas para el mundo de la salud es lo que lo que quiero que el paciente pues con estos adelantos tecnológicos se sienta mejor y pueda tener una mejor calidad de vida por ellos y y por nosotros bueno es caricasco muchas gracias muchas gracias gracias